Yo me voy Sé que hoy día no vas a parar a conocernos Que falta tiempo para comprendernos Que no es un beso apasionado lo que digna Un amor eterno Sé que estoy temprano para lo que vivo Desde mi parte yo estoy convencida Eres mi vida y la daría toda mi vida Por estar contigo sé Que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Yo solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para darte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú ¿Qué ha pasado? Qué sucio Y calma Sé que las palabras que res llevo al viento No se acercan con mis sentimientos Yo soy un hombre de palabra y te lo digo A corazón abierto Sé que no es tan fácil para ti amarme Quizás mis fallas te asusten bastante Yo quiero ser el hombre de tu vida Con el que soñaste ser De poco a poco te iré conquistando De beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no pueda más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú Me daba un chance más Tan solo para darte y demostrarte Mi vida en un instante Pero tú Si yo fuera tú Si yo fuera tú Tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú Me daba un chance más Solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Si yo fuera tú Si yo fuera tú Si yo fuera tú Tal vez diría que sí Tal vez diría que sí Ay, dime que sí Si yo fuera tú Si yo fuera tú Me preparara un mangú ¡Oba! ¡Qué bonito! Mira, lo último le metió el mangú Yo me voy Para lo mayor me voy Yo me voy Para lo mayor me voy ¡Gracias! ¡Gracias!